Me domina los sentidos y me lleva hacia ti De tus ojos se me miran y no puedo resistir Tus manos rastrando mi cuerpo, ni quiero más de ti Dame solo un momento, pa-pa-pa, sin ven aquí Entrégame tu pasión, que baila contigo va Ven y mueve tus besos y intento junto a mí Te quiero, yo te quiero, te quiero aquí Yo me entiendo, me dejo llevar por mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!